Muy buenos días, mi nombre es Fabiana Mena, soy presidenta de la Fundación Gran Chaco, soy antropóloga y trabajo desde hace 20 años en el programa de desarrollo en las comunidades rurales, indígenas, campesinas de la región de Gran Chaco y en particular con la mujer y me he especializado en políticas con enfoque de género. Entonces, en ocasión del Día Mundial del Agua, quisiera compartir con ustedes la experiencia que venimos llevando adelante con la Fundación Gran Chaco en distintos proyectos e iniciativas relacionadas con género y agua. En primer lugar, una de las dos preguntas que nos convocan hoy en este evento es, por un lado, ver cuáles son las problemáticas y las brechas de género, la problemática específica de la mujer respecto al acceso al agua. Bueno, aquí le traigo dos imágenes, ¿no? Por un lado, la imagen de Francisca, una mujer huichí de Misión Nueva Pompeya cargando agua y por el otro, algunos, digamos, números, indicadores a nivel internacional que nos muestran en primer lugar cómo, digamos, a partir de la división del trabajo en interior de la comunidad rural, en interior de la familia de las comunidades rurales, las mujeres son las encargadas, tienen la responsabilidad de proveer agua para la casa. Así como nos muestra este gráfico en el 64% de las personas que se ocupan del agua son mujeres. Y toda una serie de otros indicadores que nos indican justamente cómo las mujeres son afectadas de manera diferenciada frente a la escasez y la garancia de agua respecto a los hombres. Hay, impacta, por ejemplo, en la matrícula escolar, impacta en otras actividades de productivo y de esparcimiento, porque si las mujeres tienen que dedicar una carga horaria importante a la recolección de agua, obviamente ese tiempo hay que reducirlo en otras actividades que pueden ser muy importantes también para el crecimiento de la familia a nivel económico-productivo. Pero más allá de las brechas, que son evidentes y que son conocidas, quisiera compartir un poco con ustedes hoy nuestra experiencia en la incorporación del enfoque de género en el desarrollo de políticas para el acceso al agua de proyectos concretos. Por un lado, me parece importante siempre aclarar que cuando hablamos de políticas de género no estamos hablando de políticas para las mujeres, porque en ese caso analizaríamos solamente la problemática de las mujeres, sino cuando hablamos de políticas de género estamos analizando las diferentes condiciones, en ese caso de acceso, de manejo de recursos al agua por parte de hombres y mujeres, y cómo las distintas intervenciones que se pueden implementar o llevar adelante alteran estas relaciones desiguales y que están marcadas por un manejo diferente del poder. Entonces, cuando hablamos de políticas de género, hablamos de una intervención que quiere reducir la desigualdad, entonces que tiene como objetivo la igualdad entre los géneros, pero para poder lograrlo es necesario definir que implementar acciones de equidad de género, que significa que hay que en muchas ocasiones llevar adelante algunas acciones de discriminación positiva, que se pueden definir también, que apuntan a que toda la persona, más allá de su género, de su pertenencia étnica, de su localización geográfica, de su edad, puedan llegar, puedan acceder en igualdad de derechos a las mismas oportunidades. Por eso, cuando hablamos de política de género, muchas veces se habla de política de equidad y con eso entendemos acciones específicas que tienden a reducir esas desigualdades. Ahí, por lo general, se clasifican en cuatro tipos de políticas de género. Una es insensible al género porque no toman en consideración, digamos, la condición y las situaciones diferentes de hombres y mujeres. En ese sentido, las políticas insensibles terminan siempre exacerbando los estudios, digamos, las investigaciones realizadas muestran que al no considerar el género se terminan exacerbando la desigualdad existente. También en políticas que se declaran neutras al género, aún si hay diferentes, digamos, pensadoras y feministas que consideran que en realidad no hay políticas neutrales al género, pero se suelen también clasificar. Yo les sugiero que cada vez que escuchen una política neutra al género, bueno, que investiguen y que averigüen porque seguramente está afectando de alguna manera la desigualdad del género. Las políticas sensibles al género, en cambio, son políticas que sí toman en consideración, de repente visibilizan, muestran las condiciones diferentes de hombres y mujeres frente a una problemática, pero no implementan o no se proponen ninguna sacción para modificar esta realidad. Mientras, la política género-responsiva realmente quieren dar justamente una respuesta, quieren transformar la relación, la desigualdad, en pos de la igualdad de género, que como todos ustedes saben, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, lo de AC número 5. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para poder implementar, diseñar e implementar este tipo de políticas? Bueno, en primer lugar es el análisis de género. Cuando tenemos que abordar una problemática, siempre hay que desarrollar algún tipo de diagnóstico y de análisis con enfoque de género para poder definir acciones, que a su vez tenemos que medir, definiendo indicadores y un presupuesto acorde. Esas son como las tres herramientas claves. La análisis de género, indicadores de género y presupuesto de género. La análisis de género se basa en seis, digamos, puntos claves que, por un lado, pueden ser sintetizados también con seis preguntas. La división, el ámbito de la división sexual de trabajo, que sería quién hace qué, el ámbito de la interseccionalidad. En ese sentido, cada vez que hablamos de política de género no estamos hablando solamente de una visión binaria de los género hombre-mujer, sino que se asume, es implícito, diría, en una política género-responsiva asumir el enfoque interseccional, por lo cual cada hombre y mujer somos atravesados por una serie de otros factores que son determinantes a la hora de poder definir algún tipo de intervención y de políticas. Factores como la edad, como la pertenencia étnica, la pertenencia de clase, el nivel de educación y de formación, la localización geográfica, por lo cual no pensemos solamente al género, como la relación binaria hombre-mujeres, la diversidad sexual es otro factor, lo colectivo LGBTI+, etc. El acceso a recursos, tanto materiales como simbólicos, quién tiene qué, el acceso a la información, otro aspecto clave es indispensable, la toma de decisiones, quién decide qué, en la casa y en el ámbito colectivo, digamos en el ámbito público, en la casa y en la comunidad, porque a veces las relaciones de poderes o el rol de tomar decisiones es diferente en los dos ámbitos y necesidades especiales que es necesario identificar según la temática a abordar. Los indicadores de género son indicadores, en primer lugar, desagregados, por género, siempre con la visión interseccional, entonces indicadores desagregados según, digamos, hombres y mujeres, pero también según la edad, según etnia, según clase social, localización geográfica. Pero los indicadores de género no son solamente datos desagregados por género, sino que pueden ser datos más cualitativos, inclusive, que tengan que ver con acciones que son funcionales de la reducción de la desigualdad de género, no necesariamente de mujeres. Ahora les mostraré en el ejemplo del proyecto concreto un ejemplo de indicadores en ese sentido. Y finalmente los presupuestos, que son, digamos, la herramienta privilegiada para poder desarrollar y asegurar que una acción realmente se pueda cumplir plenamente. Entonces es importante que el presupuesto considere todos los rubros de actividades que hemos identificado previamente, que sea adecuado, y por lo general, van a haber distintas técnicas, pero la técnica del etiquetado de género es bastante, digamos, es muy usada y resulta muy útil a la hora de poder justamente etiquetar en un distinto rubro presupuestario cuáles son las acciones funcionales de la reducción de la desigualdad de género, por lo cual puedo medir y monitorear la ejecución de este presupuesto. En el caso que le traigo para compartir con ustedes, el caso de la construcción del acueducto de Misión Nueva Pompeya en la provincia de Chaco, en Argentina, que bueno, que atravesó este proceso justamente de incorporación del enfoque de género y bueno, y fue como un aprendizaje muy importante e interesante para nosotros. El acueducto es una obra financiada, con financiamiento internacional, financiada por el Banco Mundial, por lo cual tiene un protocolo, digamos, de desarrollo que implica un proyecto preliminar que después tiene que ser sujeto a una evaluación de impacto social y ambiental para llegar al proyecto definitivo que va a pasar luego a la licitación. Y nosotros tuvimos la suerte, de alguna manera, de estar involucrados en la etapa de evaluación social y ambiental previa a la aprobación del proyecto, por lo cual el análisis de género que hemos llevado adelante nos ha permitido nutrir este proyecto y ahora veremos de qué manera. El análisis de género se ha desarrollado obviamente de manera participativa con el objetivo de identificar las brechas con esas seis preguntas clave que le decía, bueno, en primer lugar, quién hace qué, quién está encargado de la provisión de agua, del acarreo de agua, cuáles son las distintas percepciones de hombres y mujeres. Obviamente se realizaron toda una serie de talleres participativos, pero no solamente, sino que se mapearon todas las comunidades, se mapearon los lugares de abastecimiento y provisión de agua con el protagonismo pleno desde el comienzo de las organizaciones de mujeres. Entonces el análisis de género no se puede concretar solamente con encuestas o con entrevistas o con talleres, sino que hay que desarrollar un proceso participativo con protagonismo obviamente de las organizaciones locales, tanto de mujeres como de hombres, para poder construir en conjunto propuestas de modificación o de mejora del proyecto inicial. Y fue así que desde la traza inicial del acueducto, que como ven en esa imagen era bastante lineal, desde Río llegaba a Misión Nueva Pompeya y luego a Fuerte Esperanza, incorporando todos los aportes, la visión y las consideraciones respecto a la división de género, respecto a la visión de género del manejo del recurso de agua, se fue modificando, porque es importante considerar que a la hora de incorporar el enfoque de género siempre hay un proceso de innovación de transformación. En nuestro caso, la transformación llevó a rediseñar prácticamente el proyecto, como ven, pasamos de una estructura simple lineal a una estructura dispersa, territorial, mucho más compleja y articulada, pero que realmente podía responder a las necesidades de la población e impactar en esta brecha identificada. Entonces, de una línea recta pasamos a diseñar una red dispersa de distribución de agua de 86 kilómetros de longitud, que fue a su vez complementada con 750 cisternas, porque la dispersión territorial propia de las regiones rurales y más aún de la región chaqueña, requirió innovar y pensar alternativas adecuadas para la región. Y en todo ese proceso fueron siempre las comunidades y las mujeres, como les decía desde el comienzo, involucradas desde el análisis de manera participativa hasta la construcción de la propuesta final. Por eso les muestro esta imagen, que fue la gráfica del proyecto, que fue a su vez, digamos, diseñado y pensado desde la visión indígena, como dice este título y no nos dije que sería el camino del agua en lengua huichí. Bueno, de esta manera, así como el acueducto, la traza inicial del acueducto nos mostraba que con la canilla comunitaria no podíamos reducir el tiempo de acarreo del agua, que en el momento del análisis de género resultó ser entre 3 y 6 horas diarias para las mujeres, al complementar el acueducto, por un lado rediseñar el acueducto con una red dispersa mucho más amplia, pero a su vez complementada con cisterna, que permitían aumentar la capacidad de almacenamiento de agua de la familia en su propia casa, ahí es donde logramos eliminar casi o reducir al mínimo el tiempo de trabajo de las mujeres vinculado al agua. Entonces, ese proceso de transformación nos permitió de alguna manera impactar en la vida cotidiana de la gente, que no lo hubiésemos podido hacer manteniendo la canilla comunitaria a una distancia considerable de los parajes o de las comunidades. Y lo más interesante es que el presupuesto no sufrió demasiados cambios, sino que aumentando la longitud de la red dispersa de 86 kilómetros, el presupuesto inicial tuvo un incremento solamente de 4%, y además, con esta mirada que le decía al comienzo, de género, de las relaciones de género, de las distintas necesidades y condiciones de hombres y mujeres, se complementó con un plan de fortalecimiento de las organizaciones de productores, tanto de mujeres como de hombres, como actores locales clave y estratégicos para el manejo de los recursos, y de recursos de agua en particular. Entonces, nuestro principal aprendizaje, a partir de la experiencia del acueducto de Misión Nueva Compella, es que es necesario integrar y sistematizar y unificar todas esas medidas, las etapas del análisis de género, el modelo participativo, la innovación, la identificación de brecha, etc., en protocolos de género que vengan incorporados en los marcos de gestión ambiental y social de todos los proyectos. Todos los proyectos de infraestructura tienen un marco de gestión ambiental y social, los financiamientos internacionales, en particular del Banco Mundial, pero también del BID, también prevén y han evolucionado en algunas partes, digamos, sobre todo respecto a lo que es un protocolo de prevención de violencia de género, pero no han todavía podido integrar el enfoque de género de manera tan, digamos, integral, y sobre todo, claro, en esos aspectos que desde nuestro punto de vista son relevantes. O sea, en particular, además de la prevención de la violencia, considerar todas las cuestiones que tienen que ver con el empleo, las obras de infraestructura implican contratación de personal, entonces tener siempre una mirada a la contratación de personal que supere la segregación y la segmentación por género, es decir, contratar hombres y mujeres, pero no como suele pasar mujeres en determinado ámbito, como puede ser limpieza, administración, servicio de comida, sino que también en los ámbitos técnicos, inclusive directivos, que haya un enfoque de paridad de género o de mayor participación, y así como participación de las organizaciones de mujeres en todos los aspectos, que existan mesas de concertación o mesa de información y de articulación y intercambio, en los cuales las organizaciones de mujeres de los territorios en los cuales se implementan, sean convocadas y sean visibilizadas, y obviamente como para poder medir y para poder asegurar que estas medidas realmente se cumplan, requerir la construcción de indicadores de género y un presupuesto etiquetado por género. Para que todas esas, digamos, iniciativas se puedan concretar. Si lográramos que los protocolos de género se incorporaran de manera ya obligatoria en las obras de infraestructura para el agua, eso facilitaría mucho, porque ya dejaría como normaquizado la incorporación del enfoque de género, pudiendo así escalarlo y replicarlo, replicar la experiencia de Emisión Nueva Confeja, que nosotros consideramos que ha sido muy positiva en ese sentido, a otro territorio de otras regiones. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.